Antes de conocer a Cancervero y bajar hasta las puertas del averno yo llevo un letrero en mi cara yo vendo mi alma ¿Quién quiere comprarla? Antes de que cese la lluvia antes de que hable el silencio yo llevo un letrero en mi cara yo vendo mi alma ¿Quién quiere comprarla? Antes que me cante mi reggae y el otoño vista el suelo de hojas yo vendo bonita y barata ahí tiene quien compra yo vendo mi alma antes que mi ilusión se me muera que mi rosal marchita en la primavera yo llevo un letrero en mi cara yo vendo mi alma ¿Quién quiere comprarla? ¿Por qué sin ti? ¿Por qué sin ti? Ya no soñaba en mi ceguera solo manda tu mirada ¿Por qué sin ti? Ando perdido y en mi ceguera solo manda tu mirada Antes que saluda mi derrota antes que me evitan de agonía antes que derrame una gota de puro recuerdo de melancolí Antes que me duela el momento antes que respire tempestades antes de que todo sea negro que tenga consuelo cargado de males antes que mi barca sin vela su sombra en el mar de la deriva antes que la paz y la armonía y este puto destino me lance en ofensiva antes de tener un despido de la mano de un viaje sin vuelta antes del verbo merecido de haber detenido que flujo en perfecta y este puto destino en mi ceguera solo manda tu mirada ¿Por qué sin ti? Porque sin ti ando perdido y apuro errarse en los caminos del olvido y apuro errarse en los caminos en los caminos y apuro errarse en los caminos